...en el periodo consciente. Vamos a abrir campo, vamos a abrir campo, por favor, vamos a colaborar allí. Vamos a colaborar y vamos a todo el público presente. Hablan espacio, hablan espacio por Dios allí, para acomodar allí a los topes y comenzar la solemnidad en la mañana de hoy. Le pedimos presa a todo el público presente, a todos los países, esa colaboración esportaria para que los indios puedan seguir avanzando hasta el altar mayor, hasta el altar mayor, ahí van los indios. Y el aplauso del público no se deja escuchar allí en este momento. ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! en nombre de la diócesis muchísimas gracias muchas gracias a todos los colaboradores a todos los organizadores unido de trajes vamos a abrir espacio vamos a colaborar los muchachos vamos a abrir espacio por favor de emoción otra emisora acá en el Santuario Nacional otro año más obsequio de el presidente del Gran Circuito RNT que siempre ha estado presente en los grandes eventos y colaborando en estos momentos con una gigante cadena radial a nivel del estado en vivo directo 90.9 FM desafío 107.1 FM espectáculo 100.7 FM galáctica 100.7 Piscuit desafío 94.7 en Anarí Guaraure show también en el radio horomotona 105.1 FM élite 103.7 FM genial 89.9 FM 89.9 FM Durante todo durante todo este día se ha entregado una gigante programación hasta el 11 fecha que culmina pues allá en el campo de la coordinación con los 64 años de la coordinación de la coordinación de la coordinación de la coordinación de nuestra madre María María educación y el de Coromoto vamos a colaborar aquí con el padre de la gente vamos a colaborar con el padre de la gente por favor a ver el espacio ahora en campo eso es lo que me están pidiendo por el día y los sacerdotes para comenzar la celebración Radio María me dicen la gente que está transmitiendo saludos para la gente de Radio María muy contento ahí van los sitios bailando acomodándose allí Pocopo de Tocot Pocotó ahí están vamos a acomodarlos aquí al frente de la intermayor de los sitios para comenzar la celebración la munición aquí también al frente del escenario de la tarima donde estamos nosotros vamos a acomodarnos aquí muchachos vamos a colaborar también